Cuidado, atención. El flequillo, el flequillo. ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Mira! 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 Es un mierda. Un mierda. Como persona, es un mierda. Es un mierda, hombre. Lo pongáis, si queréis lo digo más alto. Un fallo. ¿Siempre fallo en algo? Sí. A ver el día que lo acierto. Perfectos como yo, hay muy pocos. De nuevo, Coque... ¡Gol! ¡Gol! Pide perdón, Sutre, por el grito. Los consejos comarcales que tiene Cataluña, que cuestan 600 millones de euros, hombre. A ver si terminamos con estos chiringuitos y con estas mamandurrias. 553 kilos. Y ahora te va contra el pilón de Sanito, ¿eh? Se abraza con su hermano, momentos emotivos en el Santiago Bernabéu. Es verdad que el cámara no se va a snucar, tampoco. Porque el movimiento que hace es de... Bueno, parece un... Igual se puede hacer un entrañable abuelo moviendo la cámara. Pagar todo, una rúa para que 25 borrachos de mierda... Todos no lo paguen. ¡Ey, ay, ay, ay! Para darle a por decir borracho. Me viene agua. Puedo moverme. Sí. Ponerme la mochila. Sí. Ir al centro comercial. Yo soy... Es verdad que soy más torerista que torista. Torista que torerista. Torista que torerista. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Tienen como una cosa de orientación natural. Ah, el hipótamo. ¿El qué? El hipótamo. He hecho una cosa que está aquí detrás, que tienen muy desarrollados los taxistas. Como vamos a Cataluña, no puedo tolerar ni puedo consentir que usted quiera vulnerar la ley para destruir una gran nación como España. ¿Santiago? No, 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 no. Doña Consuelo, escucha a Raquel. Mándale un saludo. A ver, a ver. Raquel. ¿Cuánta gente ha votado? Efectivamente. Ahora que llegamos, tenemos todo. Es el micrófono de playback el que nos pone. Realmente, Josep. De verdad, lo que decía que me enfado. Yo pedí una postal, porque me apetece recuperar esa forma epistolar de comunicación. Tazacorte. Ahí está, mira. Qué bonito. Mantendrás el honor de la marquesa limpio. O eso, o todo el mundo sabrá que eres un bujarrón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Qué pena. ¿Cómo volar? ¿Cómo volar?